La Propuesta Radio presenta Vivimos en un mundo maravilloso que está lleno de belleza y encanto Latidos turísticos, de la mano de Liliana Natale Te propone que juntos descubramos la naturaleza, la gastronomía y la música Que exploremos y disfrutemos todas las semanas de un rinconcito, de un destino turístico Muy buenas tardes amigos, cómo andan acá en otro encuentro de Latidos Turísticos Siempre junto a Paola Barón y quien les habla Liliana Natale Hoy vamos a recorrer un turismo muy especial Hoy vamos a recorrer lo que se denomina turismo de raíces Ahora bien, turismo de raíces, geneología, ¿qué es eso? Así que primero le vamos a dar la bienvenida a ella Hola Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Lili, ¿cómo estás? Hola a nuestros oyentes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como todos los martes Muy contentas de volver a estar acá con todos ustedes Y bueno, primero agradecerles por todos los lindos mensajitos que recibimos Durante toda la semana por los programas de cada martes Así que bueno, muchísimas gracias Hoy, así como bien dijiste vos Lili, vamos a hablar sobre este turismo Que es más personalizado, digamos Y desde mi parte de Actualidad Desafiante Vamos a hablar sobre el viaje de tu vida Les voy a mostrar un poquito sobre cómo realizar ese viaje tan deseado Tan esperado para conocer un poquito más sobre nuestras raíces Y también Lili te cuento y le cuento a nuestros oyentes Que vamos a tener el testimonio de Ana Ella es docente y es fotógrafa profesional Y ella está armando su árbol genealógico Y bueno, nos va a contar un poquito su experiencia Cómo llegó a hacerlo, cómo lo está armando Porque bueno, todavía les falta un poco Pero bueno, nos va a contar un poquito de todo Y sobre ese viaje tan esperado Que desea hacer dentro de muy poquito tiempo Cuando todo esto se habilite, ¿no? Pero bueno, no se lo pueden perder porque está muy bien Buenísimo, Pavo Entonces lo que sugiero Invitar a nuestros amigos Que tomen un lápiz Que agarren un papel Así van a anotar mucha información Los datos también los vamos a publicar Van a estar en pantalla Y decir que el turismo no solo es recreación Hoy en día el turismo te acompaña Según tus necesidades Y hay tantos turismos como ideas y necesidades que hay en el mundo Así que bueno, no hablo más Comenzamos este programón ¿Te parece, Pavo? Y así ya alargamos Dale, vamos a empezar Hace un ratito dijimos que hoy íbamos a hablar de turismo de raíces Ahora bien, vamos a saber lo que significa eso Es el segmento del mercado turístico que consiste Que las personas tengan conexiones ancestrales Con el destino de sus vacaciones Ahora bien, ¿qué significa eso? Significa viajar a la tierra de sus antepasados Para reconectarse con su pasado Ahora bien, tenemos algo en el cual nos identifica Nos diferencia de otros Que es el apellido Así es Muchos lo consideran como un legado que nos dejan nuestros padres En el cual deberíamos honrarlo Ya que representa a toda una familia Sin embargo, al principio no existían los apellidos La leyenda cuenta, sí Que realmente las denominaciones empezaron en China ya por 2850 En el año 2850 antes de Cristo En la Edad Media, por ejemplo No existían los apellidos Pero sí se consideraban como una necesidad Cuando la burguesía empezó a adquirir bienes Entonces a la fuerza necesitaban una identificación Para que las propiedades quedaran en lo que es la familia en sí Antes se vivían en aldeas muy chiquitas En el cual se conocían todos Entonces a través de los nombres Más los oficios O más las características físicas Se los llamaban Por ejemplo Carlos el Labrador O Carlos el Herrero O por qué no Carlos el Zapatero O a nivel de características físicas Daniel Blanco O Daniel Delgado O Cabello Hay un sinfín de cosas O si no también Los nombres Llevaban su apellido A través del lugar donde vivían Donde conquistaban Había un montón Un montón De situaciones en el cual Con el tiempo Las ciudades Fueron creciendo Y ya nos quedaban O sea repetían Repetían los nombres Quizás en un momento Estaba Juan Y el hijo Se iba a llamar El hijo de Juan Así que hubo una necesidad Para identificar A todas las personas O los italianos Que empezaron A llevar los apellidos De santos O por ejemplo Los españoles Que eran también Uno de los apellidos Del lugar donde vivían Ejemplo Vandenberg Que significaban De la montaña Ahora te cuento ¿Vos sabés cuál es El apellido más común Del mundo? Es Juan Así es Juan Es en el idioma Mandarín Que significa Rey El más popular Es Hernández Después podríamos decir Que el más raro Es el Susunaga Que es el apellido Que tiene menos Poseedores Que los llevan Ahora bien Uno lleva el apellido El primer apellido Que uno lleva Es el del padre Seguido Por el apellido De la madre Que este sería El primer apellido De ella Que viene en descendencia Del padre Y así Sucesivamente Ahora por otro lado Está la geneología ¿Qué es? Es el estudio De documentos Que identifican A generaciones Y demuestran La conexión Que tiene Una persona Con sus antepasados Y que se efectúa A través De los certificados De nacimiento Las partidas De defunción De matrimonio Su biografía En sí Entonces ahí aparece Lo que es El árbol genealógico Son los antecedentes Familiares Es la representación Gráfica De un individuo Donde A través De datos E información La gente Averigua Pero hay un inconveniente Uno puede Como máximo Llegar hasta Una tercera Cuarta generación Debido a qué A la inmigración Todo este movimiento Todo este deseo Comenzó Desde las grandes Movilizaciones En masa Los africanos Que vivían acá Los negros Conocer sus raíces O aquellos inmigrantes Que se trasladaron A América Y fallecieron Y sus descendientes Perdieron todos Contacto O no tenían Conocimiento Ahora bien ¿Por qué es importante Esto? No solo por el conocimiento Sino por los derechos De la tierra Por los cargos políticos Por intereses Económicos Por herencia Hasta a veces Para saber O para poder Casarse Porque Está comprobado Que si se casan Entre familiares Con respecto A su ADN Pueden tener Complicaciones Con sus hijos Que nacen Entonces ya Lo caran distinto O averiguar Las enfermedades También De Que tenían Sus anteriores Generaciones Europa Estados Unidos México Ya existen Laboratorios Que anuncian Lo llamada Prueba ancestral ADN Lo cual dice Que te dan Un resultado Del origen De tus Antepasados Tener un apellido No solo Es llevarlo El turismo Raíz Moviliza Todo esto También Te lleva A conocer Tus orígenes ¿Sabías qué? Te propongo Que descubramos Juntos Todas las curiosidades Que hay en este planeta Sabías que En relación A los apellidos Mapuches Tanto acá Como en toda América Los apellidos Están relacionados O sí Con su significado Con animales Aves Linaje Antepasados Los niños Mapuche En el Lakutum Una ceremonia Solemme Que realizaba El abuelo Donde recibía Ese pequeño Y le podía Poner el nombre Por ejemplo Lakum Que significaba Robre blanco Pero en la llegada De los españoles Los apellidos Se castellanizaron Y así perdieron Todo significado Otra de las curiosidades No siempre Uno lleva El apellido De los padres Es así Que en los aztecas El nombre Que le ponían Era según El día Que nacían Como así También En otras épocas No siempre Se llevaba El apellido Del papá No Así fue Con la fundación Del registro civil Del reinado De Carlos III Cuando se convirtió En una regla Y quedó Definitivamente Por costumbre En México Desde el año 2017 Todo bebé Que nace Se puede elegir Tanto el apellido Del papá Como el de la mamá Otra de las curiosidades Que nos brinda Nuestro planeta Tanto el apellido Tanto el apellido Todo de la mamá Todes las nosotras Tanto el apellido De las plantas Que nosotras Tanto el apellido El apellido Ya no Desde el apellido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reservas al 0294 1541 50187. Desayunos Millenium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Teníamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.milleniumdesayunos.com o encontrarnos en las redes sociales. Actualidad desafiante con Paola Baroni Descubrir nuestras raíces es parte de nuestro viaje personal. Hoy en Actualidad desafiante hablamos del viaje de tu vida. El turismo genealógico, aquel turismo realizado o no en familia que nos lleva a visitar los países, regiones y lugares que están directamente relacionados con nuestros antepasados, más o menos cercanos. En la actualidad, vacaciones es casi un sinónimo de viaje. Viaje significa, en la mayoría de los casos, viajar a países diferentes al nuestro. Cuanto más exóticos y lejanos, mucho mejor. Hasta hace muy pocos años, vacaciones también significaba viajar. Pero, y aquí reside la principal diferencia. Desplazarse al pueblo o localidad natal de tus padres o de abuelos, a pasar unos días, era la única opción real. Aunque todo sea dicho, era un acontecimiento esperado y deseado durante todo el año. El turismo genealógico es, sin duda, una experiencia de revelación y crecimiento personal que nos llevará a descubrir, o mejor dicho, a redescubrir, los paisajes, lugares, calles, gastronomía o lenguas de nuestros antepasados. Este turismo se ajusta sorprendentemente bien a lo que más de uno hacíamos ya, desde nuestra más tierna infancia, al visitar a familiares y abuelos en el pueblo. En la actualidad, esta nueva clase de turismo podría dividirse en dos tipos, dependiendo de la herramienta o técnica utilizada para averiguar nuestros orígenes. No es lo mismo tomar como punto de partida nuestra genealogía o nuestro árbol familiar. En el caso de la primera opción, la genealogía, obtendremos información de países y lugares que están relacionados con nuestros antepasados muy lejanos, pudiendo realizar un tipo de turismo genealógico que se ajusta más a esa clase de viajes exóticos y lejanos del cual les hablaba al comienzo. La segunda opción, en cambio, la de conocer nuestro árbol genealógico, nos llevará por lo general a lugares mucho más cercanos en el espacio, pero al mismo tiempo nos permitirá tener un trato mucho más cercano y directo con la gente y la cultura de esos lugares, sabiendo que, bueno, son los mismos que vivieron y sintieron nuestros antepasados directos, a quien en su infancia no le pidieron armar un árbol genealógico. Seguramente a la mayoría de nosotros. Pero hoy, una manera más completa lo podemos realizar a través de la información obtenida por la familia a través de varias páginas y sitios web que nos ayudan a construir nuestras raíces. Algunos de estos sitios son FamilySearch, MyHeritage, Ancestry, Algunos que son gratuitos y otros no lo son. Una vez que, bueno, tenemos la información necesaria de nuestro árbol familiar o tenemos una prueba de ADN, podemos hacernos una idea más clara de cuál podría ser nuestro itinerario genealógico. Para organizarlo, es necesario, por supuesto, tener un minucioso, hacer un minucioso trabajo de investigación para intentar reconstruir lo que era la vida real de nuestros antepasados. Por ejemplo, las casas donde vivieron, cuáles eran sus oficios o sobrenombres, sus relaciones sociales, todo lo que tenga que ver con el contexto social, económico e histórico en el cual vivieron. A continuación, vamos a escuchar a Annie Müller, que es una fotógrafa que nos va a contar un poquito sobre su experiencia en el armado de su propio árbol genealógico. Y, por supuesto, nos demuestra que esto no es imposible de hacer. ¡Hola, gente! ¿Cómo andan? Bueno, hoy estoy acá para contarles un poquito de mi árbol genealógico. Mi nombre es Sana, tengo 27 años y hace un par de meses atrás arranqué a hacer mi árbol genealógico. Yo siempre tuve esas ganas en realidad de hacerlo. Para mí hay una frase que me parece como magnífica para hablar sobre el árbol, que es nosotros somos porque ellos fueron. Para mí esa frase es clave y es la que me inspira todos los días a seguir con el árbol genealógico. Yo arranqué simplemente conociendo hasta mis bisabuelos y sin tener registro de si ellos tenían hermanos o no, de sus padres, o sea, mis tatarabuelos y ni hablar de mis tataratatarabuelos, o sea, ya eso me parecía como un montón y algo que nunca había escuchado ni siquiera nombres o algo. Mi manera de hacer el árbol genealógico no simplemente poniendo fechas, nombres y lugares, sino que también lo que yo incluyo en mi árbol es la historia. A mí lo que más me interesa en mi árbol genealógico es la historia, es conocer a esas personas que vivieron hace 100 o 200 años atrás. Aunque puede parecer medio extraño porque uno piensa en que lo que, bueno, lo que puede quedar de ese tiempo son papeles, papeleo y nada más, o cosas de archivo, algunas fotos, pero ¿cómo hacés que te quede la historia? Bueno, en mi caso se encontraron hasta cartas que mi tatarabuela le mandaba a su mamá, o sea, mi tataratatarabuela, por ejemplo. Y también lo que me pasó, que es algo clave para mí, es que yo busqué ayuda de personas grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo ayuda de mi abuela y tengo ayuda de mi tío bisabuelo, Tito. Gracias a ellos dos yo pude encontrar un montón de información, no solo de mis bisabuelos, sino también de mis tatarabuelos. Y también, a base de eso, poder conseguir más información de mis tataratatarabuelos. Yo hoy ya conozco a la sexta generación en una parte de la familia y en otra parte de la familia conozco a la séptima. Me parece súper importante que las personas que hoy tengan ganas de hacer el árbol genealógico entiendan que no es algo imposible, es algo que se puede hacer. Simplemente no tenés que tener vergüenza y tenés que ir a pedir ayuda, básicamente. Tenés que encontrar algún familiar o algún amigo de la familia, alguien que te pueda dar la clave de lo que vos estás buscando, que te pueda contar historias, alguien que tenga ganas de hablar. Siempre va a haber alguien por ahí dando vueltas que va a tener ganas de transmitirte toda su historia o parte de la historia de tu familia. Pero hay que ir a encontrar a esa persona. Otra de las cosas que me parece como clave es poder organizarte. O sea, me parece súper importante saber cómo organizarse y entender que de un minuto para el otro no vamos a encontrar todo. Y también de que no importa si encontramos más para arriba del árbol o más para los costados del árbol. O sea, lo importante es encontrar la historia. No importa si es de este tiempo o de hace 200 años atrás. Entiendo que puede ser mucho más interesante a veces encontrar historia de hace 200 años atrás. Pero también tenemos que entender que la historia de este tiempo es la que hoy estamos viviendo y también está buenísimo poder enterártela. O sea, las cosas que pasaron en estos últimos años que tal vez vos no sabías y si no hablabas con esos familiares no te las enterabas. Otra cosa que me parece importantísima es cómo organizar el árbol. Yo puntualmente organizo mi árbol a partir de My Heritage y después uso FamilySearch que es la otra página que a mí me ayuda a buscar información básicamente. Tiene actas de nacimiento, actas de funciones, actas de bautismo, actas de matrimonio y demás. Entonces, cuando vos vas cargando los datos ahí podés ir buscando familiares. Otra cosa que me parece importante es poder focalizar tu información. Si vos hoy estás investigando el lado de tu abuela paterna, focalizate ahí. No te vayas al lado de tu mamá porque si no te vas a mezclar. Entonces, lo mejor es ir por este camino si estamos con tu abuela paterna, ir por ese camino, ver todo lo que hay en ese camino y una vez que vos crees que ya terminaste porque por el momento no pudiste conseguir más información, recién a partir de eso cambiar o ir buscando otra información. Por ejemplo, de la familia paterna a paterno, o sea, del padre y tu papá. Y después, recién de tener bien todo completo ese helado, te recomiendo que cambies de punto, o sea, que ahí sí vayas a tu mamá. Yo hablo siempre del lado del padre porque yo arranqué por ese lado, pero en realidad se puede arrancar por cualquiera de los dos lados es por el lado que vos encuentres más información o el lado que a vos hoy pueda nutrirte más. O sea, si vos tenés viva a tu abuela materna y no a tu abuela paterna, entonces anda por el lado de tu abuela materna que va a ser la persona que más te va a poder ayudar. Cuento esto puntualmente porque me parece importante poder organizarse a la hora de hacer el árbol genealógico porque si nosotros intentamos abarcar todo el árbol de una, nos vamos a empezar a mezclar cosas porque nos podemos empezar a mezclar nombres, nos vamos a empezar a mezclar historias, fechas, lugares y demás. Entonces, lo mejor es estar bien organizados y bien atentos a toda la información que hoy nos están dando. Otra cosa súper importante es poder tener un anotador que sea específicamente del árbol. O sea, tener un lugar donde ir anotando cosas puntuales del árbol. Voy contando esta historia para darles una mano si ustedes tienen ganas de amar su árbol genealógico y sobre todo para que entiendan que no es una tarea imposible, que todos la podamos armar. A mí me pasó en este último tiempo de encontrarme que había parientes por toda la Argentina, sobre todo en el sur, en la Patagonia, en Puerto San Julián, en Santa Cruz, por ejemplo, y también tengo familia en Ushuaia. Yo ya tengo planeado por ejemplo ciertos viajes que quiero hacer cuando termine la cuarentena. Me parece importantísimo poder abrir el abanico de posibilidades y poder entender que no porque hoy tengas a tu abuela lejos o a tu tío lejos o a la hermana de tu abuela lejos es que no podés hacer el árbol genealógico. Siempre hay personas que van a tener ganas de hablar. Creo que el tema es ir a tocar con la persona correcta. Si quieren más información del árbol, si les interesa esto que les estoy contando o si simplemente quieren ver un poco de cómo fui descubriendo la historia de mi familia, les voy a dejar acá mi Instagram. Ahí yo voy subiendo un poco de toda mi historia y también voy tirando tips de cómo hacer el árbol genealógico. Espero que les sirva este video, los puedo incentivar a hacer el árbol genealógico. A mí me encanta, me cambié un montón. Fue una tarea que yo arranqué en cuarentena y la verdad que todo lo que yo aprendí haciendo el árbol genealógico y los vínculos que fui descubriendo a partir del árbol fueron increíbles. Muchas gracias Lili Pau por invitarme a su programa a Latidos Turísticos y por permitirme contar un poco de mi historia y de lo que hoy estoy haciendo. También le quiero mandar un saludo a todos los que estén viendo este video y los espero en mi Instagram. Muchas gracias. Bueno Pau, la verdad que es un programa muy especial, realmente como lo dijimos al principio. Entender que en todo este tiempo hubo apellidos que se han disuelto o otros se han extendido y comprender también que uno no ve historia solamente en la arquitectura o en la historia en sí de una ciudad, sino esta es la propia, la de uno. Así que es fascinante, realmente muy emotivo también, ¿no? Porque todo esto sirve para un montón de cosas. Estaba leyendo que estas empresas han recuperado hasta tumbas abandonadas de familias o de la historia nuestra. Entonces, se abre un montón de abanicos en este tema. Como así también te cuento que hay historias de que no vienen al caso los apellidos de que han averiguado su árbol genealógico y sus descendientes fueron africanos que en muchos casos no cayeron muy bien. Así que bueno, es pura historia, pura adrenalina y pura emoción, ¿no te parece? Sí, la verdad que es maravilloso conocer sobre nuestro pasado, conocer las culturas, conocer nuestras raíces, porque es nuestra historia. Conocer los lugares donde vivieron, porque nosotros estamos generalmente acostumbrados a, o cuando éramos chicos siempre pasábamos las vacaciones en la casa de los abuelos que vivían en campos o vivían en otras provincias y hoy esto se traslada a un poquitito más allá de lo que es los abuelos. Se traslada a los tatarabuelos o a los bisabuelos y eso te va llevando a un montón de lugares que son fascinantes de conocer y aparte, como decís vos, la historia que tenemos detrás es maravillosa y vale la pena conocerla, la verdad que vale mucho la pena. Le queremos agradecer a Ana por su, bueno, por prestarse a contarnos cómo ella está logrando armar su árbol genealógico. Le decimos a ustedes que traten de hacerlo si tienen ganas obviamente de conocer su pasado, su familia, que muchísima, debe haber muchísima detrás de un apellido. Muchos familiares que quizás nunca llegamos a conocer, pero bueno, por lo menos sabemos que están. Vamos a dejarles tres páginas que son las que por ahí ustedes pueden llegar a utilizar como para empezar a conocer un poquito más de su historia. Son Family Search, My Heritage y Ancestry. Son estas tres páginas las más sencillas y son gratuitas hasta un cierto punto donde pueden encontrar de qué lugar es su apellido, la procedencia o en dónde se encuentra la mayor parte de los familiares y está bueno, por lo menos es un puntapié para arrancar con un árbol genealógico, por ejemplo, el que tenga ganas de hacerlo. Así que bueno, nada, ya vamos terminando, Lili. Hay muchísima información, mucho, mucho por decir sobre todo esto. La verdad que nos quedamos con ganas de contar un montón de cosas, pero ya lo vamos a ir contando con el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado como siempre, gracias a la propuesta a radio por la producción y bueno, nos estamos viendo la semana que viene y con muchísimo más acá en Latidos Turísticos. Buenísimo, Pavo. Y también avisar a la gente que si quieren averiguar algo de su apellido, de su origen o de dónde están expandidos ahora, se pueden comunicar con nosotros de diferentes formas. Primero, con los celulares a nivel WhatsApp, sino, hoy ya estamos en Instagram en Latidos Turísticos, como así también la página de Facebook en mismo nombre, Latidos Turísticos. Ahí van a colocar el nombre del apellido y nosotros les vamos a mandar un poquito de información. Después, si ellos están incentivados para seguir, indudablemente no es difícil, lleva un poquito de tiempo y paciencia, ¿sí? Así que bueno, amigos, nosotros ya hemos... Claro que sí, sí, claro que sí. Nosotros hemos terminado el programa de hoy y quiero invitarlos para que sigan viendo la programación de la propuesta de radio a continuación y bueno, nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Así que bueno, muy buena semana y Dios los bendiga a todos. Coffee Town, un café natural de pequeñas fincas de altura y sustentable. Llega a ver de hasta nuestras manos. Nosotros lo tostamos, catamos y transformamos ese grano en el increíble conjunto de aromas y sabores que nuestros baristas se encargan de llevar hasta tu taza. El mejor café solo en Coffee Town. Travesía de belleza es donde vas a encontrar make-up, accesorios y tendencia. brindamos brindamos asesoramiento personalizado y precios fantásticos. Seguinos en todas las redes sociales y llámanos al 1161-46-8872. Vení, unite a esta travesía de belleza. Si nos llamás de parte de la propuesta radio, con la compra te enviamos un regalito especial sin cargo. Vení, unite a esta travesía de belleza. Vivimos en un mundo maravilloso que está lleno de belleza y encanto. Latidos turísticos de la mano de Liliana Natale. Te propone que juntos descubramos la naturaleza, la gastronomía y la música. Que exploremos y disfrutemos todas las semanas de un rinconcito, de un destino turístico. Me abandonar, me abandonar. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales. Respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorganico.com La Propuesta Radio Turismo y Diversión La Propuesta Radio La Propuesta Radio Estás escuchando La Propuesta Radio Estamos con vos La Propuesta Radio La Propuesta Radio Producción y realización de La Propuesta Radio www.ansorganico.com